¿Por qué me abandonaste? ¿Por qué me abandonaste, vida mía? ¿Por qué sin darme alguna explicación? Si solo te entregué toda mi vida Sin vida dejaste mi corazón Fuiste la estrella que alumbró toda mi vida Fuiste ese sol que alumbró en mi oscuridad Alimentaste y distribuida mi existencia Y ahora me dejas envuelto en mi soledad Música ¿Por qué me abandonaste, vida mía? ¿Por qué sin darme alguna explicación? Si solo te entregué toda mi vida Sin vida dejaste mi corazón Fuiste la estrella que alumbró toda mi vida Fuiste ese sol que alumbró en mi oscuridad Alimentaste y distribuida mi existencia Y ahora me dejas envuelto en mi soledad Fiste la estrella que alumbró toda mi vida Fuiste ese sol que alumbró en mi oscuridad Alimentaste y distribuida mi existencia Y ahora me dejas envuelto en mi soledad Y ahora me dejas envuelto en mi soledad Música 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 Música